Aquí llegó lo que esperabas, más románticos que nunca. ¡Para todo Chile! ¡Los machos! ¡De la cumbia! ¡Y esto! Una llamada, de una palabra, pidió una razón, una explicación, no dijo nada. Y con bastante sentimiento de niño, para todos nuestros fans, se los presento, la nueva voz de los machos, Adelie Pinchera, ¡Arremacho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se marchó sin darme el chance, para poder convencerla, para ver si continuamos, para ver si esto se arregla. Se hace un poco más sin nada, como si no le importara, porque le faltó valor para decírmelo en la cara. Ahora yo no sé qué he hecho, mi refugio es el despecho, pero sé que a la larga esto no me ayudará. Tengo ganas de buscarla, de encontrarla, de besarla, de tocarla y de mimarla, pero no sé dónde está. Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación, no dijo nada. Y un solo beso, de despedida, solo el deseo, de que me llame arrepentida. Y que yo me fallo, quien la habrá conquistado, son cosas que yo suelo preguntarme al despertar. Y me quedo en llorar, llorar, pero nada si intento no la puedo olvidar. Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación, no dijo nada. Y un solo beso, de despedida, solo el deseo, de que me llame arrepentida. Así es, estamos de vuelta, con la misma caridad de siempre. Ni una llamada, ni una palabra Ni una razón, ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso en esta vida Solo el deseo de que me llame arrepentida Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele, duele, duele Ay como duele, duele, duele Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado Hay quien piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer no La verdad es que me extrañas tanto, no sé Ya me enteré Y seguimos enamorándote mi amor Al estilo inconfundible de los machos Los lindos de ayer, de hoy y de siempre Y arriba los panditas Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos Hay quien piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer no La verdad es que me extrañas tanto, lo sé La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Y con este tema vamos a saludar a toda la gente que siempre lo ha apoyado Desde nuestro inicio Por supuesto a nuestra familia Y a nuestro sello Master Media Al ritmo de los machos Ocho años haciéndote bailar Ciudad Víctor Morales Arrimoche Arrimoche Eso Señoras y señores Presentamos estos éxitos De ayer y hoy Al estilo de los machos De la cumbia Y nos vamos a terminar Arrimoche Como, 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 dices Suba Ahora que te vuelvo a encontrar Sonríe o de nuevo La luz de la bella ciudad No cumplió este amor que un día fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor cumplió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, todas las noches que me lames hoy a pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora sonrío nuevamente porque estas aquí Y mira, no siento miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Y mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Rico Y que suene bonito, visto el modelo A bailar, a bailar Así, así, así Tengo bastante sentimiento de niño Para toda la gente que lo saborea La rica montelera Al ritmo de los machos Como dice Hola ¿Cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado Eres como una mariposa Con tu vestido al viento Vas jugando entre las cosas Y luego nos arrasamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Hacíamos el amor Y como hojas el viento Ella recoca en su vestido Bella Y a la luz de la luna Y a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo De los dolores vividos Juntos los dos Vimos el amanecer Uno, uno Sube la manito Arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Así, así Y con hojas al viento, mi amor Y sigue la cumbia ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! Al estilo de los fundidos de los machos ¡De la cumbia! ¡Y la fama de la luna! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti Y no sé que algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y no puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio Te amo más y más? Están lloviendo estrellas En nuestra habitación Moja de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me pregunto un portal ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Y porque siempre me recuerdo Te llevaré mi amor Así es Llegaron los machos ¡De la cumbia! ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¿Por qué me has dicho Que pierdo mi tiempo En regalarte mil cosas tan bonitas? ¿Por qué tú tienes Porque tú tienes Un mundo y espíritu? Un mundo y espíritu Está a tu lado Ese hombre que te has amado Hoy me recuerdo Hoy me recuerdo lo sé Me siento triste Pero amor Yo lo intenté De todas formas Te llevo En mi ser Y en mis recuerdos Yo, mi amor Te llevaré Así es Adolescido De todo el cariño Durante estos nueve años Muchas gracias A bailar, a bailar, a bailar Invencibles Los machos De la cumbia A ver Quiero ver cómo cantan con nosotros Con fuerza Con fuerza Con fuerza Como, 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 como dice Con fuerza Con fuerza Hoy me recuerdo lo sé Me siento triste Pero amor Yo lo intenté Arriba De todas formas Te llevo En mi ser Cuidado Y en mis recuerdos Yo, mi amor Te llevaré Hoy me recuerdo lo sé Me siento triste Arriba Yo sé que nunca es bueno parecer que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien que ya pude olvidarla Igual si sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien Si lo hago todo bien quizás un día lograré que llore Y no es que no me ignoré Y aunque no estés sin culpa Tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien que no me ayudaré Si lo hago todo bien quizás un día Y vuelva y se enamore Vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver Si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy logrando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Así, 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 así Y no lo comparen Que nosotros no competimos Porque somos los machos De la cumbia Pura bachada, ranchera, mija ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me han dicho por ahí que me olvidaste Y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa Lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza Y sueño con que les mentiste Y cruzas la misma estrategia que yo sé Cuando te fuiste Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la respuesta Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad Estoy orando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Y con este temita Saludamos a toda la Patagonia de Chile Muchas gracias por su apoyo A vacilar A vacilar A vacilar A vacilar Arriba No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad Estoy orando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Bachatea, bachatea mamita Suavecito Los machos Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió Y me cambió de repente Me dijo Que por ser pobre Por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me visto diferente Piensa regresar conmigo En volver En volver Que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Tenía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Chumba Así, 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 así nomás Y que suene bonito Víctor Moreno Chumba Claro que voy a ayudar Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Andaba toda golpeada Tenía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Y entre mi pecho A mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podía perdonarla Vivo aquí ya somos De más del medio Vivo Vacila, vacila, morero Para todo el sur de Chile Los machos De la cumbia ¡Sí! Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Y estamos aquí Porque la canción se hizo poesía Al estilo de los machos Como lo baila la familia Bastiormeño Y la pati Las palmas arriba 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 ¡Ey! 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 ¡Eso! Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad No se vio De este amor Que un día fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí Todas las noches Que en velas me solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora sonrío nuevamente ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Vida Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Vida Quiero tus besos Y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Eso A bailar A bailar A bailar Al ritmo de los machos Primo Opa Y la guitarrita de Rodrigo Salamanca Primo Sí Y cómo lo baila Santa Bárbara Y Santiago Al estilo de los machos Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan bello Es como el instinto que Dios Nos mandó Para ser un mundo tan bello Yo juré ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Y este amor que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No siento miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llego en mi corazón Porque te sientas atrapada por la ilusión Me hace sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira, lo estás diciendo Con tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres lo que en mi vida Siempre esperaba Para ti Mi amor Chequeteza A bailar Lanzar ¿Cómo dicen esas perillas, Torito? Vacila, vacila, vacila Sí, 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 sí Los machos Así es Y porque el amor de madre Es lo más importante Lo demás Al aire Y este es el invitado dedicado A la ciudad Juanita De parte de su hijo Víctor Moreno Y que suene bonito Hasta el cielo, primo Al reino de los machos De la copia Cántalo con el alma, Diego Como dicen Ay, ojalá que nunca se apague la luz Que tiene en tus ojos Y que nunca te falte nada Porque tú mereces todo Tú eres la culpable Que yo exista en este mundo loco Ay, la única mujer Que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago? Todo lo que mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Ay, dime ¿Cómo te pago? Lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Antes decía mami Ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme De hablar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar Voy a llorar Si tú te vas Si tú te vas ¿Cómo te pago? Lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Ay, dime ¿Cómo te pago? ¿Cómo te pago? Como te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Esos nueve meses Así, 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 así Suavecito Pero rico Con sentimiento privado Y las palmas arriba, arriba Vacila, madera Invencible Los más De la cumbia Arribacho Ella jugó a darte Lo que más querías Y tú a creerle Que nunca lo harías Ella con un beso Y yo con mil razones Para estar confiando En sus explicaciones ¡Tú dices! Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Tú le diste todo Y él no quiso nada Ella es un segundo Y tú eras para siempre Algo pasajero Te condenó a perderle Esta es la herencia Ella, ella Que se cree que por bella Ella Puede robarte todo Lo que nunca tuvo Ella Esta es la herencia Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie Su piel Ya tendrá Sus huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así contigo También lo será Con ella ¡Esto! Y con bastante sentimiento Primo Ya estamos de vuelta Los inconfundibles Los machos De la cumbia Y que suene bonito Víctor Moreno A bailar 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 Con sentimiento Mayor De mi pincheira Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hizo contigo ¡El boliseo! Aunque te desorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Ya lo hizo contigo Ella se dio algo Mientras tú te rezabas Que tú le diste todo No quisiste nada Ella es un segundo ¡Oye! Tú eras para siempre Algo pasajero Te continuó a perderte Esta se la hice a ella Ella Que se cree que por ella Ella Puede robarte todo Lo que nunca tuvo Ella Ella es un segundo Ella es un segundo Ella es un segundo Porque aunque sea tan bella Ella es un segundo Cada que te acaricie Su piel ya tendrá sus sueños Hoy quiero decirle a ella Que si fue así contigo También lo será Con ella Los machos Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez ¡Arreballos! ¡Eh! Ayer la vi por la calle Hoy Ni una llamada Y ahora Como quisiera Como quisiera mi amor Al estilo inconfundible de los machos De la cumbia Los originales mi amor Cantará bonito macho ¡Arreballos! 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 Así, así, así Nos vemos siempre a escondidas Buscas mil excusas Apago la razón Y enciendo el corazón Tú tienes la llave De nuestra pasión ¡Oye! Las horas se van lentamente Sigues en mi mente Siento tus caricias Y escucho tu voz Veo tu mirada Y muero de pasión Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez ¡Eso! ¿Y pensaste que no volveríamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Te equivocaste! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Turumo! ¡Los machos! ¡Lagunya! ¡Y arriba la paleta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! Así, 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 nuevo ¡Qué rico! ¡Tú lo hacen! Nos vemos siempre escondidas Buscas mil excusas Apago la razón Y enciendo el corazón Tú tienes la llave De nuestra pasión Las horas se van lentamente Sigues en mi mente Siento tus caricias Y escucho tu voz Veo tu mirada Y muero de pasión Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Como quisiera Ay, como quisiera Ay, 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 amor Ay, 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 amor Los machos Ya que estamos nuevamente En doble de récord Con el sonido que todos quieren Con el sonido que no se han hecho Y en el sonido que no se han hecho Rámpala Rámpala Dos machos La lucha Consentimiento macho A verle pinche 365 días del año eterno Sé de quién te cuida en el día Y también en la oscuridad En primavera miraremos Nuestro jardín floral Por lo pronto déjame tu piel Volver a acariciar Que serás de con ella De la forma más bella Te prometo que te va a gustar Pero una promesa no se cumple Si no me dejas actuar Con el presente resto de vida Yo te voy a acompañar Sacarte una gran sonrisa Mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias para un futuro contar Todas las aventuras Mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar Pues de esta vida es tan solamente Lo que nos vamos a llevar Como si fuera de un restaurante El más caro manjar En otoño el olor de un día muy lluvioso Disfrutar lo más siempre de la vida A tu lado me importa más Por eso hay más que iremos En la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que a tu lado Jamás me alejaré Y de el tiempo que demore tan solo un poco más Para que así nos alcance y mi amor poderte dar Un invierno acurrucado a tu lado quiero pasar El calor de nuestros cuerpos del frío nos protegerá Y de la mano iremos Y de la mano iremos Tres y cinco miremos Cada uno de la vez pasar Y después de todo esto claro Que volvemos a empezar Volvemos a empezar Así es mi amor 365 días Te llevo en mi corazón Al ritmo de los mayos De la ronda Los originales de amor Aquí llegó lo que esperabas Más románticos que nunca Para todo Chile Los machos De la cumbia Y de una llamada Arriba, arriba Y de una palabra Y de una razón Y de una explicación No dijo nada Y con bastante sentimiento de niño Para todos nuestros fans Se los presento La nueva voz de los machos Alemi Pinchera Arremacho Se marchó sin darme el chance Para poder convencerla Para ver si continuamos Para ver si esto se arregla Se hace un poco más y nada Como si no le importara Que le faltó valor Para decírmelo en la cara Ahora yo no sé qué he hecho Mi refugio es el despecho Pero sé que a la larga Esto no me ayudará Tengo ganas de buscarla De encontrarla De besarla De tocarla Y de mimarla Pero no sé dónde está Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No digo nada Y un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida En que lo había fallado ¿Quién la habrá conquistado? Son cosas que yo suelo preguntar Al despertar Y me quedo en llorar Y me quedo en llorar Llorar Pero en así intento No la puedo olvidar Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No digo nada Ni una razón Ni una razón No solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Ay, cómo duele, duele, duele 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 Así es, estamos de vuelta Con la misma calidad de siempre Si yo no he visto el moreno Así, así, así Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso De la espalda Solo el deseo De que me llame Arrepentida Ay, cómo duele, duele Ay, cómo duele, duele Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele, duele Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer no La verdad es que me extrañas tanto No sé Ya me enteré Y seguimos enamorándote mi amor Al estilo inconfundible de los machos Los lindos de ayer, de hoy y de siempre Y arriba los pandillas Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Y con este tema Vamos a saludar a toda la gente Que siempre lo ha apoyado Desde nuestro inicio Por supuesto a nuestra familia Y a nuestro sello Master Media Al gringo de los machos Ocho años haciéndote bailar Si uno ve por morir Al gringo de los machos Al gringo de los machos Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad No cumplió este amor que un día fue lejos No es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor cumplió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí Todas las noches que me la beso se pasa Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora sonrío nuevamente porque estás aquí Mira, no siento miedo Quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Rico Y que suene bonito, visto el modelo A bailar, a bailar Así, así, así Y con bastante sentimiento de niño Para toda la gente que los saborea Laica Montalera Al ritmo de los machos Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado Eres como una mariposa Con tu vestido al viento Vas jugando entre las cosas Solo, luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Hacíamos el amor Y como hojas el viento Ella dejó caer su vestido Bella Y a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer Uno, uno Sube la manito Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Así, así Y con hojas al viento, mi amor Y sigue la cumbia Que recuerdo, que recuerdo Al estilo el confundiente de los machos De la cumbia Y de la cumbia Y de la cumbia Y de la cumbia Canta bonito, Orlando Vamos, dice Me duele si hago de cuenta Que no te he perdido Me duele aceptar Que ya no estás conmigo Y no puedo dejar De pensar solo en ti No sé si algún día Sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón Ni sentido Y me puedo morir Si no estás junto a mí Tengo tanta sed de tu hijo ¿Qué me cuesta respirar? ¿O será que en mi delirio Te amo más y más? Están lloviendo estrellas En nuestra habitación Mujan de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me trajo un portal ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¡Rigón! Y porque siempre me recuerdo Te llevaré mi amor ¡Sí! Llegaron los machos ¡A la lumbia! ¡A la lumbia! ¿Cómo, cómo, cómo dice? ¿Por qué me has dicho Que pierdo mi tiempo En regalarte mil cosas tan bonitas ¿Por qué tú tienes? Porque tú tienes Un mundo ya escrito Que está a tu lado Es el amor de tu vida Sé que me has visto ¡A la lumbia! Que pierdo mi tiempo En regalarte mil cosas tan bonitas Porque tú tienes Porque tú tienes Un mundo ya escrito Y está a tu lado Ese hombre que tú has amado Hoy me recuerdo Hoy me recuerdo Lo sé Me siento triste Pero amor Yo lo intenté De todas formas Te llevo En mi ser Y en mis recuerdos Yo mi amor Te llevaré Hoy me recuerdo Lo sé Me siento triste Pero amor Yo lo intenté De todas formas Te llevo En mi ser Y en mis recuerdos Yo mi amor Te llevaré Así es Adolescido De todo el cariño Durante estos nueve años Muchas gracias A bailar Yo lo intenté, de todas formas te llevo en mi ser Y en mis recuerdos yo mi amor te llevaré Hoy me recito lo sé, me siento triste pero amor Yo lo intenté, de todas formas te llevo en mi ser Y en mis recuerdos yo mi amor te llevaré Y se acaba, se acaba Víctor Moreno Doble de récord primo Así, así, así Arriba mucho Yo sé que nunca es bueno parecer que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien que ya pude olvidarla Igual si sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien quizás un día lograré que llore Y no es que yo quiera que supe, es que quiero que no me ignore Y aunque no estés sin culpa tal vez me ganaron mis temores Oh, si lo hago todo bien quizás un día y vuelva y se enamore Vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero ir todo No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy logrando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Así, 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 así Y no lo comparen Que nosotros no competimos Porque somos los machos De la cumbia Pura bachada, ranchera, mija ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Me han dicho por ahí que me olvidaste Y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa Lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza y sueño Con que les mentiste Y cruzas la misma estrategia Que yo sé cuando te fuiste Te fuiste Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos Yo solo quiero ir por vos No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad Estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Y con este temita Saludamos a toda la Patagonia de Chile Muchas gracias por su apoyo A vacilar, a vacilar, a vacilar A vacilar, a vacilar Arreballo No quiero seguir jugando No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad Estoy ahogando Al tragarme las palabras Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Bachatea, bachatea, mamita Suavecito Los machos Eso Señoras y señores Presentamos estos éxitos De ayer y hoy Al estilo de los machos De la cumbia Y nos vamos a rivalizar Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Sonrío Este amor Que un día fue lejos No es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor Sonrío Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber Si nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estás lejos Pensas de mi Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Te contaré de mi Todas las noches Que me la besó Se pasa Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora sonrío Nuevamente Porque estas aquí Y mira No siento miedo Quiero tu cuerpo No tengo nada Y mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba Rico Rico Y que suene bonito Visto el moreno A bailar A bailar A bailar Así, así, así Tengo bastante sentimiento de niño Para toda la gente que los apoya La rica montanera Al ritmo de los machos Como dice Hola ¿Cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado Eres como una mariposa Con tu vestido al viento Vas jugando entre las cosas No, no, no Luego nos abrazamos Y recordamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Hacemos el amor Y como hojas el viento Bella Dejó caer su vestido Bella Y a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos Nos olvidamos Del tiempo Oh De los dolores vividos Juntos los dos Hacemos el amanecer Uno, uno Sube la manita arriba, arriba, arriba Hey, 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 hey Así, así Digo mojas al viento, mi amor Y sigo la cumbia Que recuerdos, que recuerdos Al estilo inconfundible de los machos De la cumbia Y la fama de la manía Hey, 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 hey Canta bonita hablando Vamos dice Dice Pero gracias Y hago de cuenta Que no te he perdido Me duele aceptar Que ya no estás conmigo Y no puedo dejar De pensar Solo en ti No sé que algún día Sabrás Que te llevo conmigo La vida no tiene razón Ni sentido Y me puedo morir Si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar Hoy será que en mi delirio Te amo más y más Están lloviendo estrellas En nuestra habitación En nuestra habitación Mujan de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas Alrededor de mí Y me puedo contar Que fue de ti Que fue de ti Que fue de ti Que fue de ti ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Sé que me has dicho Que pierdo mi tiempo En regalarte mil cosas En regalarte mil cosas tan bonitas Porque tú tienes Porque tú tienes Un mundo y espíritu Y está a tu lado Ese hombre que tú has amado En regalarte mil cosas tan bonitas Pero amor Yo lo intenté De todas formas Te llevo en mi ser Y en mis recuerdos Yo, mi amor Te llevaré Así es, agradecido De todo el cariño Durante estos nueve años ¡Muchas gracias! A bailar, a bailar, a bailar Invencibles Los machos De la cumbia De la cumbia ¡Hey! A ver Quiero ver cómo cantan con nosotros ¡Con fuerza! Como, 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 como dice ¡Zumba! Voy a ver si no lo sé Me siento triste Pero amor Yo lo intenté Pero amor ¡Arriba! De todas formas Te llevo En mi ser ¡Muy bien! Y en mis recuerdos Yo, mi amor Te llevaré ¡Muy bien! Hoy me recito Lo sé Me siento triste Pero amor Yo lo intenté De todas formas De todas formas Te llevo En mi ser Y en mis recuerdos Yo, mi amor Te llevaré Y se acaba, sacado Víctor Moreno ¡Dobles de récord primo! Así, así, así ¡Arriba mucho! ¡Gracias!